Si queréis tranquilidad y olvidaros del ruido de la ciudad, perderos, perderos aquí, en Lange, en el Hotel Rural Iribarnia. Una preciosidad. Solo hay que ver esto. Gracias por ver el video. Y que te reciban así. La verdad es que hace mucha ilusión. La habitación está preciosa. Un tamaño muy bueno. No es pequeña la habitación. Y la cama, un poquito más ancha, estaría mejor. Pero la verdad es que hemos dormido de lujo. El hotel tiene desayuno. Cenas, bajo petición y solo para huéspedes. Wi-Fi gratuito. Tenemos un pequeño rincón con la tele. Un escritorio. Y ahí abajo está el minibar. Hay servicio de habitaciones. Te pueden traer el desayuno, la cena, a la habitación. Y la zona del aseo. Que tenemos el lavabo. A la derecha es el trono. Bueno, tampoco tiene tanto misterio. Y a la izquierda la ducha. Y la ducha es un lugar íntimo. Con poquita luz. Pero fijaros qué pedazo de alcachofa, efecto lluvia, que nos vamos a marcar ahora mismo. Un rinconcito para relajarse. O para cenar o para desayunar. Y para probar su servicio de habitaciones, hemos pedido la cena para cenarla tranquilamente en la intimidad. Unas carrilleras. Una ensalada. Y un sándwich mixto. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!